Muy bien, revisamos la actualidad internacional junto a Mariana Smith. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, bien. Bienvenida. Gracias. Ahora me tocó a mí el teletrabajo. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar cómo ha estado nuestra región, porque hay un aviso bastante importante, una advertencia en realidad, de parte de la Organización Panamericana de la Salud, que ha dicho lo siguiente. América Latina está como Europa hace seis semanas en cuanto al avance del coronavirus. Esto quiere decir que se espera un crecimiento en el número de casos, en momentos en que la región reporta casi 9.000 muertos y más de 176.000 contagios confirmados. Ante esta situación, el organismo pidió que los ministerios de la salud de los distintos gobiernos sigan sin bajar la guardia con las medidas de distanciamiento, de confinamiento. Brasil, Ecuador y México son los que han registrado un mayor aumento. Y justamente Brasil ya superó a China el número de fallecidos. Y ahora es el noveno con más muertes en todo el mundo, el noveno país. Según el último balance, ya son más de 5.000 los fallecidos, casi 72.000 los contagios. La cifra de decesos podría ser significativamente superior debido a la cantidad de muertes por causas respiratorias que en principio no fueron atribuidas al COVID-19, pero tal vez lo sean. Una vez conocidos estos datos, generó gran polémica la respuesta que dio el presidente Jair Bolsonaro al ser consultado por los periodistas. Dijo que lo lamentaba y agregó, ¿qué quieren que haga? Que su segundo nombre es Mesías, pero que él no era capaz de hacer milagros. Luego expresó su solidaridad a las familias que perdieron seres queridos, pero terminó su declaración señalando que así es la vida. Luego argumentó que el virus va a afectar al 70% de la población brasileña, lo cual es infelizmente una realidad. Se estima que el PIC sea en Brasil los meses de mayo y de junio. Tiene un punto ahí la Organización Panamericana de la Salud, nosotros estamos entrando el invierno en el hemisferio sur. Justamente, como toda Sudamérica, por lo tanto, el nivel de contagio es relevante el dato que dan, mayo y junio. Atención con lo que va a ocurrir allí. Vamos a Perú. Nueve reclusos muertos, 67 heridos, entre guardias, policías y reos, dejó un violento motín en la cárcel Castro de Lima. El motín buscaba facilitar una fuga masiva de internos debido a que el día anterior dos internos murieron por coronavirus. Los presos quemaron colchones, colgaron carteles con demandas de libertad ante el temor de poder contraer el COVID-19. Finalmente, se produjo un fuerte enfrentamiento que dejó decenas de muertos, como les contaba, y de heridos. La policía informó que todos los cadáveres fueron trasladados a la morgue central de Lima para la necropsia de ley con diagnóstico de presunto impacto de bala. Mientras tanto, afuera de este penal, se congregaron los familiares, que estaban muy, muy angustiados, los familiares de los reos, para poder saber sobre su situación. Y no fue el único incidente, dejó con esto, porque los internos en el penal de Lurigancho, el más poblado de Perú y ubicado en el norte de Lima, también protagonizaron una protesta en demanda de medidas de protección ante el COVID-19. Firmaron un acta con el director del penal para su atención médica y luego retornaron a sus celdas. Con una capacidad para 2.500 internos, en Lurigancho hay más de 10.000 reos. Ahí sí que hay sobrepoblación. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Ponga mucha atención a lo siguiente, el siguiente dato. En menos de tres meses han fallecido más estadounidenses por coronavirus que el número de miembros del servicio militar norteamericano muertos en la guerra de Vietnam. Una lucha que se prolongó durante más de 10 años. En medio de estas lamentables cifras, ha hablado el presidente Donald Trump, quien señaló que la única razón por la que Estados Unidos ha contabilizado más de un millón de contagios, es por la gran capacidad que tiene el país para realizar los testeos. Dijo que es más del doble que cualquier otro país del mundo. Al respecto, la Casa Blanca informó que en Estados Unidos se han llevado a cabo casi 5 millones y medio de pruebas diagnósticas del COVID-19. Y quien coordina precisamente las tareas de la Casa Blanca contra el coronavirus es Mike Pence. Miren esta imagen. Generó varias reacciones. Uno podría decir, ¿por qué? Claro, porque el vicepresidente incumplió. Está sin mascarilla. Está sin mascarilla. Incumpliendo de inmediato las normas de la clínica Mayo al negarse a usar una mascarilla durante una visita a uno de sus centros hospitalarios que se encuentra en Minnesota. De esta manera también la autoridad ignoró las recomendaciones gubernamentales entregadas por los centros de, para la control y prevención de enfermedades sobre el uso de mascarillas sobre todos los lugares cerrados. Pence estuvo rodeado de al menos una docena de personas como usted ve. Habían trabajadores del hospital, un mínimo de tres pacientes, en fin. Consultado por los periodistas al finalizar su visita a la clínica sobre su decisión de no usar la mascarilla, Pence se defendió diciendo que se somete frecuentemente a pruebas del coronavirus. Con resultado negativo, dijo, hasta la fecha. Absurdo, muy absurdo, porque eso no quiere decir que porque se haya hecho un test la semana pasada ahora no se va a contagiar. Bueno, él se cuida solito. Lamentablemente, quien debe dar la señal más potente, ¿verdad? Y en Nueva York, el escuadrón de vuelo de elite de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, así, ahí vemos a los Thunderbirds y los Blue Angels de la Marina, ellos volaron sobre la Gran Manzana y también lo hicieron sobre Nueva Jersey para agradecer a los socorristas, al personal militar y a todos los trabajadores que son esenciales que han estado ahí, en la primera línea de combate de la pandemia. Es que el Estado de Nueva York es el más, más golpeado por el coronavirus. Veamos algunas cifras que les quiero hacer alusión respecto, primero a la realidad norteamericana, para que usted vea cuál es la situación particularmente de Nueva York. Estados Unidos, estábamos hablando, ya lidera a nivel mundial desde hace varias semanas con el número de contagios, más de un millón de contagios en todos los Estados Unidos, más de 57.000 muertos, que está subiendo ya prácticamente a los 58.000. ¿Qué hemos marcado? El Estado de Nueva York y justamente en el Estado ya registra 295.000 contagios y 22.000 muertos. Pasemos a revisar la siguiente gráfica, porque queremos visualizar como si el Estado de Nueva York fuera un país, imagínense, como si fuera un país y mira la realidad a nivel mundial. En los contagios, si fuera un país, Nueva York lidera, supera el nivel de contagios con 295.000 a España, Italia y Francia. Solo el Estado de Nueva York, bastante relevante esa cifra. Y en cuanto a fallecidos, claro, está dentro de los primeros cuatro, pero también estamos hablando solo de uno de los 50 estados que tiene Estados Unidos. Lidera España, fallecidos, Italia, perdón, España, Francia y en un cuarto lugar están con más de 22.000 muertos el Estado de Nueva York. Por lo tanto, ahí uno hace la referencia y dice, es bastante grande, son 19 millones y medio de habitantes los que tiene el Estado de Nueva York. Hago la diferencia de la Ciudad de Nueva York, que es distinta a los datos. El Estado de Nueva York, y para que se haga una idea también geográficamente, es como desde la región metropolitana hasta la región de la Ucranía. Eso, para que se hagan una idea en cuanto a la superficie que tiene ese Estado llevándolo a el chileno. Vamos con otras noticias que nos llevan a Europa. El portavoz del gobierno británico ha hablado y vio un importante anuncio esta mañana, que nació el hijo del primer ministro Boris Johnson y su novia Carrie Simons. El pequeño nació en un hospital de Londres esta mañana muy temprano y dijeron que está muy bien, que goza de muy buena salud, al igual que su madre. ¿Por qué? Había mucha, mucha preocupación. Usted recordará que ella, al igual que Johnson, estuvo contagiada del coronavirus. La pareja había anunciado el 29 de febrero que esperaban una guagua para principios de verano y que iban a casarse próximamente. Pues bien, lo que ha anunciado el portavoz, el que el niño está bien y está sano, eso quiere decir que no nació con coronavirus. Eso es lo que podemos desprender de esa información. Mientras tanto, el Reino Unido registra más de 21.000 decesos por COVID-19. Ahí vemos a parte del personal de los hospitales, estaciones de trenes y brigadas de bomberos que guardaron anoche silencio en todo el Reino Unido para poder rendir homenaje al Servicio Nacional de Salud y a otros trabajadores clave que han fallecido a causa del COVID-19. Son los trabajadores que toman una vela, como usted ve, en silencio para honrar a estos fallecidos. Los bomberos del sur de Londres se pararon ahí frente a su estación para poder saludar también a los trabajadores clave de esta pandemia. ¿Qué pasa en España? Ante un congreso, bueno, con baja asistencia, como ha ocurrido en los últimos meses, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció esta mañana que el gobierno ha cometido errores en la gestión de la crisis del coronavirus, aunque también acertado, dijo en algunas cuestiones. No obstante, señaló que él personalmente asume todos estos errores que haya podido cometer el Ejecutivo, pero insta a que otras comunidades autónomas hagan lo mismo. Recordemos que España ha elaborado un plan de cuatro fases para la salida de la cuarentena. Respecto a eso, Sánchez afirmó que el desescalamento tomará como mínimo seis semanas, comenzando con la posibilidad de hacer paseos y ejercitar desde este domingo, haciendo un poco de fecha, por ejemplo, el 11 de mayo, van a comenzar a abrir progresivamente los restaurantes, los comercios, los hoteles y locales de entretenimiento, observando, obviamente, las medidas de seguridad e higiene. Y nosotros, como país, también observando cómo se responde a eso, porque, claro, que se teme que exista un rebrote. Por lo tanto, cuando uno toma atención a estas cuatro fases, ¿verdad?, cómo comenzarían el último en esta gran fase, va a ser, obviamente, que las escuelas. Pero, obviamente, que el resto, por lo menos los de países americanos, vamos a estar muy atentos a cómo van evolucionando estas fases, porque después nosotros, con el correr de la semana, podríamos aplicar lo mismo, ¿cierto? Absolutamente. Bueno, el confinamiento total en España comenzaría, entonces, en mayo a reducirse. El asunto, y como tú muy bien señalas, la experiencia de lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, nosotros tenemos que mirarla con mucha atención. Hay que también mirar, ¿sabes?, que con mucha atención a países como Nueva Zelanda, que han ya entrado en una fase, si bien cerrando frontera, ya de comenzar con una normalidad sin bajar la guardia. Exacto. La ventaja que tenemos es, precisamente, que podemos mirar la experiencia de España, y como dijo la Organización Panamericana de la Salud, que tú nos contabas, Marían, estamos con seis semanas de retraso. Pero, también, nosotros, la desventaja es que entramos al invierno, y eso puede ser un poco complejo, por la circulación tan viral, natural, del invierno. Ahora, también nos va a servir mucho la experiencia del hemisferio norte para poder tener claridad respecto de cómo se comporta el virus en términos de un posible rebrote. Nuestro gobierno ha anunciado, por lo menos ayer lo dijo así la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, de que estamos en una meseta. Exacto. Podríamos hablar de una meseta por la estabilidad en términos de contagio, pero... Todavía no se habla de aplanar la curva, si todavía tenemos que pasar el mes de mayo, y sobre todo junio. Exacto. Y hay poca claridad también. Acá, en Chile, se van a empezar a abrir algunos comercios, hay algunos planes pilotos, como en Las Condes, en Las Bumanque. Exacto. Y hay que ir piano, piano. Es importante, obviamente, el tema de la economía, pero... Piano, piano. Y lo que urge también a los países de Europa es básicamente eso. O sea, retomar la actividad económica, porque evidentemente la recesión va a ser brutal. Exacto. Pero ellos están en otros climas, como dices tú. Echando el verano. Por eso estamos viendo bien qué va a ocurrir con estas semanas en España, también qué va a ocurrir con Francia, que está tomando medidas, y ahora lo estaría haciendo el Estado de California. Y fíjate que Alemania, que redujo las medidas de confinamiento, digamos, más absolutas, se abrió un poquito de espacio para que la gente retomara ciertas actividades, vio un repunte. Tenía un 0,7% del índice RE, que se llama en el fondo, que en el fondo es la transmisibilidad. Es decir, cuántas personas contagia un contagiado. Tenían un 0,7%, es decir, menos de una persona, y ahora se elevó a 1%. Exactamente, al 1%. Entonces, han advertido que en la situación hay que ponerle mucho ojo porque puede haber un rebrote. Vamos a ver también experiencias, como dices tú, del Mediterráneo Sur, como Nueva Zelanda. De hecho, esta mañana habló telefónicamente con la reina Isabel II, justamente para comentar cómo lo había hecho ese país. Vamos con otra información que nos lleva, fíjense con una noticia que nos llega desde China. Científicos de ese país detectaron coronavirus en partículas de aire que pueden flotar por al menos dos horas. Los hallazgos se produjeron en dos hospitales. ¿Dónde? En la ciudad china de Wuhan. Claro, el lugar donde se originó todo este brote. Aunque aún se desconoce si las muestras son infecciosas, un experto sostuvo que el hallazgo sugiere fuertemente que hay un potencial de transmisión por el aire. Los hallazgos fueron publicados a través de la revista Nature. Se produjeron en dos hospitales, como le decía, de Wuhan. Y si bien esto se había demostrado anteriormente en estudios de laboratorio, los científicos chinos aseguraron que capturaron las diminutas gotas, muchas de ellas con diámetros inferiores a unas diez milésimas de pulgada, según consigna de New York Times. Información que es relevante también como va también la investigación, no solo con el tema de los laboratorios, sino también más allá el de las vacunas. Así que estamos muy atentos a todos los avances que se están registrando al respecto. Perfecto, Mariana Smith, un millón de gracias. Que estén muy bien. Chao, buenos días.